A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el cité, y fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre, poblaron la superficie de la tierra, existieron, se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de palo, pero no tenían ni entendimiento. No se acordaban de su creado, caminaban sin rumbo y andaban en altas. Sus piedras de monero, sus pajillas de barro, sus ollas, sus perros, sus pavos, todos hablaron, todos, tantos cuantos sabían, manifestaron. Nos hicieron dar, nos comieron, les toca el duro, serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas. Por esta razón, el mono se parece a conmigo. En aquel comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre, de cuando se buscó lo que se hizo.